Esta parte 2, piedra, papel o tijera Vamos a empezar Alguien de aquí nunca está feliz ni contenta como está Está delgada, dice que no se ve bien Yo la veo súper hermosa Dice que está panzona, yo no le veo panza No, pero no está malo Pero tengo una bien fuerte Yo también, a ver, no sé qué decir porque la mía es tan fuerte Tengo una fuerte, no, no se preocupe, yo tengo una fuerte Tengo una fuerte, que la voy a doblar Tengo una fuerte Alguien de aquí cuando come mastica como vaca Ay, more, se pasó usted, more Wow, yo mastigo como vaca, ¿verdad? Ay, no, more, voy a llorar Ok, more Suéltela, suéltela, es para que me dejan ganas pues Ok Mejoraré la forma de comer porque si como vaca, ¿cómo comen la vaca pues? Aquí ya no tengo muelas Viene la buena Alguien de aquí Dice Y jura Que ella no es celosa Y Richard Solo da la vuelta ¿Dónde está more? ¿Dónde está more? Y yo solo observo todo Y dice no es celosa Dice no es celosa Y sí lo es Es una celosa Esta alguien de aquí es una celosa Esta es una celosa Hay un día aquí una suegra metiche Hoy vengo a acabarte More, me considera usted metiche Y que acabo de decir eso No, no, no No, pierde Ok Me viene atacando La última me voy a pasar también Así que me voy a decir Me viene atacando Este se barrió el piso conmigo Alguien de por aquí Solo vive Arregnándose su cabello A cada momento Se lo rostiza Se lo deja todo Feo de la punta Chequen Chequen esto Solo arregnándose su cabello vive Que nunca está feliz Como está Este es el ángel de aquí Si te des cuidado Que saco la mujer Con esta punta Pero no, no está tan mal No está tan mal Te voy a acabar Hoy está cabellanita Hoy fue tuya Alguien de aquí dice que tiene 41 años Y yo creo que ya van para los 50 Alguien de aquí Eso duele Eso duele Se le ha olvidado mi cumpleaños Tres años Tres años Ya han pasado dos días Hasta que mi yerno ve Que yo no sé cómo me ama ¿Ustedes creen que alguien que ame Se le va a olvidar su cumpleaños de su mamá? No La verdad que sí Soy una poquería de persona Tres años Se le olvida mi cumpleaños Hasta que mi yerno ve en foto Que estoy cumpliendo años Que ya pasó el tercer día Y esta criita de alguien de aquí Su mamá no existe ¿Cómo la ven ustedes? Ay no digan eso No Es así suena No Es así suena Soy una suegra meticha Estoy traumada Hablaré con mi yerno Te aterré Hoy te gané Hoy te gané